Pues es una buena oportunidad, o sea, es una participación que él empieza a definir. Me falta reflexionarlo adecuadamente, me falta revisarlo con mi partido. Y pues yo donde sirva mejor ahí voy a estar. Si las cosas y las condiciones son, como te las estoy mencionando, yo cooperaré donde más me necesite el señor gobernador. ¿Si quieres ser diputado del secretario? Pues quiero ayudar a Coahuila. Entonces donde la pueda ayudar mejor ahí voy a estar. ¿Y desde el terreno? Pues es una opción diferente para mí. Muy interesante por lo mismo y si se dan las cosas ahí estaré. Con imágenes de Gerardo López, informó para RCG, Diara Martínez.